Vamos a hablar de la ley transitoria de tráfico de drogas, esta ley que emanó desde Estados Unidos y que establece la extradición a personas, actores, que en todo caso participen de la producción de droga. Hablamos de personas que se encarguen de la producción de coca, como también de la comercialización de precursores químicos para la elaboración de estupefacientes. Nos acompaña el representante de uno de los sectores que se ven, obviamente, se sienten afectados y que han rechazado esta normativa que pone en vigencia Estados Unidos. Don Carlos Álvarez, Ejecutivo Departamental de la Federación de Comerciantes de la Hoja de Coca, al detalle, hoy con nosotros. Don Carlos, buen día. Muy buenos días y agradecemos la cobertura que me da la R1 para salir, para expresarnos sobre la nueva ley que ha sacado Estados Unidos y creo que es bastante preocupante. En primer lugar, usted se vino con la hoja de coca. ¿De dónde es esta coca? La coca es de la Yunga. ¿Es legal? La coca es de la paz, sí, legalmente, que nosotros comercializamos la coca. La coca no es, como dice mucha gente, que es materia prima. ¿Entonces es productor o es comercializador? Comercializador. ¿Cuántos cupos se le permite a usted vender y con qué frecuencia de tiempo? Ya, yo tengo un mes para comercializar los 10 paquetes que nos da Discoín en la ciudad de La Paz, una hoja de ruta y con eso vamos al mercado, compramos y transportamos acá a Santa Cruz cada persona, que nos corresponde en 10 paquetes, 500 libras que es la coca. 500 libras al mes en una ruta que Discoín le ha determinado. Si usted supera las 500 libras o se sale de esta ruta, incurre en ilegalidad. Sí, no estaría cumpliendo lo que dice el reglamento, ¿no? ¿Comete delito? Sí, por ejemplo, yo tengo que vender al detalle mis 10 paquetes y volver el siguiente mes. Si su coca es legal, ¿entonces usted no es un extraditable? No somos extraditable, porque no estamos cometiendo, no estamos desviando la coca. ¿Cuál es la coca ilegal en el país? Miren, yo no lo puedo decir, lo que nosotros comercializamos es la coca paseña. ¿Qué establece la ley 1008? Bueno, hasta el momento no, está incluido la 1008, la comercialización de coca, todo está bajo el control también de la 1008. ¿Qué cantidad de hectáreas de cultivo? No, nosotros somos netamente... ¿Cuánto establece la ley 1008 en cuanto a cantidad de hectáreas de cultivo? En lo que tengo conocimiento y lo he leído, el reglamento dice que son 12.000 hectáreas. ¿Dónde? Que es, o sea, las yungas de La Paz, la coca, que es varios municipios que tienen las yungas, y después el trópico también, ¿no? Son los dos departamentos que están con las 12.000 hectáreas hasta el momento que tenemos conocimiento dentro la 1008. Ahora, como comercializador de coca legal, ¿cómo recibe esta normativa de Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay dos temas, uno dice precursores químicos, otro ya son problemas, pero tampoco pueden meterse a nuestro país, ¿no? Nosotros somos libres los bolivianos y tenemos que defender también a mucha gente a extraditarle por un simple este que lo extraditen, por un desvío. Cualquier problema que tengan, piden extradición, entonces yo creo que no es dable tampoco, entonces hay que defender también. O sea, nosotros como bolivianos tenemos que ver nuestras necesidades que tenemos y que trabajamos legalmente nosotros como comercializadores también. ¿Pero no lleva esto a una autocrítica en relación a la coca excedentaria? Sí lleva, ¿no? Porque lo que es, pero nosotros en realidad hasta ahorita no conocemos que hay cantidad de coca excedentaria que hay. Lo que estamos viendo es que la nueva ley de la coca que se está elaborando en estos momentos en el Parlamento, más bien yo quisiera pedirle a los padres de Bolivia, que son los diputados y senadores, que a nosotros como comerciantes de hoja de coca al detalle que somos en todo el país 5.317 comercializadores somos en todo el país que nos tomen en cuenta como comercializadores que comercializamos día a día la coca ¿Van a tomar alguna medida? Sí, ¿cuál? Por ejemplo sobre la nueva ley de la coca estamos empezando con una medida el día lunes 23 con una marcha pacífica ¿En conjunto con los de Chapare? No, netamente ni las yungas ni los productores solamente los comerciantes de coca en todo el país vamos a hacer una marcha pacífica que se ha determinado en el ampliado del 28 y 29 de abril en la provincia de Apacaní estuvimos 60 en total que estuvimos en el ampliado nacional y en ahí hemos determinado una marcha hacer en contra de un artículo en esto quisiera salirme del marco en el caso que una resolución ha sacado el ministro no el gobierno el ministro ha sacado tres paquetes que solamente pueden llevar con su carnet nada más nosotros tenemos como el conductor una licencia con la licencia y dicen en el reglamento que los que pueden transportar es este no la coca son los comerciantes de coca pero ellos el ministro ha sacado una resolución la 026 que a cualquier parte del país o sea se contradice la resolución en una parte dice que no van a llevar a Santa Cruz ni a Cochabamba pero más abajito dice que pueden llevar a todo el país entonces le está anulando el de arriba el de abajo va a ser importante conocer también la visión sobre esta ley de los productores y comercializadores de la hoja de coca del trópico Cochambito don Carlos muchas gracias el agradecido soy yo y yo creo que en esto vamos a estar visitándolo y vamos a sacar una conferencia de prensa sobre esta marcha que no es en contra del gobierno es en contra del ministro César Cocarico que él ha sacado esta resolución aguardamos aquello que le vaya bien don Carlos muy amable muchas gracias linda siga usted